No sé si te parezca chiste, por aquí me va hundiendo, tengo mucho que decirte Mi celular colombiano, tengo tu foto, en ese momento, te quiero No salgo de tu perfil, llegándote a diario, y siento cero en cada hombre que te dejo conectar ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo ni siquiera sé si usted lo va a leer, va a responder, pero al final de tu camino, yo pa' eso Estoy a punto de lo que sé y es que siento una sed, que solo usted puede asociar con uno de tu mente ¡Wow! Te juro que me aprecia de memoria en cada parte de tu cuerpo ¡Wow! Y a mí en los personal me gusta más, mando más con el pelo sueldo ¡Wow! Tienes tu número de WhatsApp, que hablan contigo, ma' que ya se rinisteo Pa' que si nos llevamos bien, y después nadie sabe, me tira, se rinisteo ¡No me lo creo! Te imaginaba tanta fe, el segundo a mí, que era el voto, que acá me lo creo No me conformo, juegas, yo loco, como te quiero ¿Qué se habla? ¡No me lo receteo! ¡No me lo receteo! ¡No me lo receteo! ¡Qué! ¡No me lo receteo!